Jason ha estado muerto desde hace ya mucho tiempo. Pero si en ese momento hubiera tenido un palpitar en su corazón, este se hubiera elevado a niveles inimaginados, porque por primera vez no mataba para vengar, sino iba a matar para defender. Justo en el momento en que la mano de Jason descendía, una fuerza inesperada la detuvo, y junto con esto, una mirada, una mirada que pedía piedad, que le pedía un favor de clemencia, con una expresión muda hacia el asesino. Gallina, eso es lo que eres, una gallina. Y tú, lo último que necesito es un gordo retrasado que se mete en mis peleas, ¿entendido? Debería haberlo matado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué debería ser esta ocasión diferente de cualquier otra en toda su vida? Nunca, en todos los años desde su resurrección, Jason había dudado ni un segundo sobre matar a alguien. De hecho, todo lo que sucedió en los últimos días ha sido atípico. Quizá la distancia con el familiar ambiente de Crystal Lake es la responsable de que todos estos cambios se produzcan en su conducta. La cabeza de Jason se ha desbordado en memorias, como era antes, confundiéndolo. Jason solo ha conocido el odio, la ira durante tantos años y ahora estas nuevas emociones es lo primero que lo asustan. Necesita tiempo para pensar, lo que también es algo nuevo para él. En el campamento de Crystal Lake no había tiempo para pensar, solo para actuar. Aquellos que se atrevían a amar y a vivir tenían que ser castigados y Jason los castigaba. Las cosas eran mucho más sencillas en esos momentos. Ah, aquí estabas, Jason. Me preguntaba dónde te habías metido, chico. Ya me enteré de todo lo que pasó con Hitch y vengo a pedirte perdón. Dios sabe que jamás lo escucharás de él. Veo que has encontrado nuestro retrato familiar. Se tomó cuando mi hermana pequeña Vilma todavía vivía. Es por Vilma por quien he estado aguantando todos estos años. En su lecho de muerte le prometí que cuidaría a sus chicos, Hitch y Leatherface, cuando ella ya no estuviera. Vilma sabía que el abuelo y la abuela eran demasiado viejos y débiles para llevarlos por el buen camino y mantenerlos apartados de problemas, ¿entiendes? Demonios, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Le di mi palabra y después de todo era su hermano y Hitch y Leatherface también eran sus hermanos o algo así. Bueno, eso es otra historia. Ven, ayúdame a llevar al abuelo y a la abuela abajo. Casi es la hora de la comida. Sin embargo, alguien sin escrúpulos lo será siempre. Alguien malvado nunca cambiará realmente. Llámenlo empatía, llámenlo compasión, llámenlo simplemente hacer lo correcto. Pero es la última vez que Jason demostraría piedad por alguien. Sin embargo, la familia, incluso en esta familia tan retorcida, siempre se apoyarán entre ellos. Los gritos nos hacen esperar. Las reacciones son de terror auténtico porque saben que ahora nada ni nadie detendrá al homicida. Leatherface, por favor, ayúdame. Sácame a este idiota de esta espalda. Bien, hermanito. Así se hace. Eso le enseñará que aprenda la lección. Deberíamos empezar a pensar en algo, hermano. Jason, hombre, caramba. Todo es un gran malentendido. De verdad, no quería hacerle daño, amigo. ¿No entiendes nuestra relación? ¡Mátalo, Leatherface! ¡Mátese, hijo de puta! Por primera vez en su vida, Jason ha actuado en contra de sus instintos. En vez de destruir, ha elegido defender a otra persona. Y así es como se lo han pagado. Jason pensó que por fin había encontrado a alguien que comprendía lo que significaba ser diferente. Apartado de los demás. Alguien marginado. Alguien. Como él. Pero a pesar de que Leatherface pudiera ser ese alguien. Todavía tiene algo en común con todo el mundo. Está vivo. Y conoce el amor. Aunque sea el amor de esta retorcida y patética familia. Y todo lo que ama. Debe morir. Tanfera es suficiente. Tanfera es lavería del amor. Tanfera es suficiente. Tanfera es enorme. A Tuesday. Tanfera. Tanfera es suficiente. Tanensemble. Danfera. Por lo que deciden deshacerse del cuerpo, después de ver el rostro real de Borges, cosa que Leatherface, después de tanto maltrato físico, se pone enfrente de su hermano y con un valor que jamás mostró, se opone a la idea, no dejando que la careta de Hawkey sea despojada de Jason. ¿Qué me estás diciendo que no, chico? Bueno, supongo que tienes razón, Leatherface, tiene derecho a su privacidad. De todas formas, parece que la máscara se ha fundido con su cara. Ay, no mames, este güey de verdad que pesa mucho. Para mí estamos echando a perder un montón de carne en buen estado, podríamos hacer una buena asesina con él. Nadie ha pedido tu opinión, Hitch. Nunca podría comerme un filete del pobre Jason. Ese es tu problema, chico. Nunca piensas en los sentimientos de los demás. Supongo que con eso bastará. ¿Tienen algunas palabras que decirle antes de lanzarlo? ¡Sí! ¡Vete a la mierda! Siempre tienes que ser tan grosero. Agua. Siempre empieza con agua. Siempre termina con agua. De alguna manera, Jason encuentra lo previsible de su situación reconfortante. Le recuerda a los cuentos que su madre le solía leer cuando todavía era un niño. Siempre empezaban igual. Y siempre acababan igual. Como su vida. Ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años viendo las cosas a través de un velo de agua sucia. La visión de la luna distorsionada por siempre cambiante superficie del lago le hace recordar su hogar. Su único hogar. Lleva demasiado tiempo fuera de Crystal Lake. Este extraño lugar ha estado llenando su cabeza de extraños pensamientos y extrañas sensaciones como la compasión. La amistad. Y esas son cosas antinaturales. Jason podría regresar a la casa de los caníbales y matarlos a todos y cada uno de ellos. Pero no lo hace. Jason empieza a preguntarse por qué. Pero prefiere perder el interés. Antes de seguir yendo en contra de su propia naturaleza. Ha tenido suficiente de gente extraña en diferentes lugares. Ahora simplemente quiere volver a casa. Y aún le queda un largo, largo camino hasta llegar a su hogar. Si el video te gustó te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!